¿Qué es la teoría del anarquismo? Empecé con un estudio de doctorado sobre la teoría del anarquismo y las prácticas o de ponerlo en práctica durante la guerra civil española? Porque había una revolución social en España al mismo tiempo de la guerra civil. Entonces, cuando estaba buscando información y gente para entrevistarme, después de la muerte de Franco, he oído hablar de mujeres de esta organización, Mujeres Libres. No sabía que aún estaban de vida unas mujeres. Pero una vez que me di cuenta que existieran, entonces empecé a buscarles. Bueno, el grupo surgió dentro del movimiento anarco-sindicalista en España. Fue un movimiento muy fuerte. El gran sindicato del movimiento CNT, Confederación Nacional del Trabajo, fue fundado en 1910. Y tenían una ideología, una teoría, en contra de todas las jerarquías. Jerarquía de clase, del estado, de la iglesia y del género. Durante los primeros décadas, digamos, del siglo XX, bastantes escritos en revistas y periódicos anarquistas sobre la dominación de mujeres por hombres y la necesidad de combatirlo. Que las mujeres tenían que someterse a la agenda, digamos, de los sindicatos. Pero para mujeres libres era muy claro. Y eso también tenía raíces en la teoría anarquista en general. Que la emancipación, digamos, de los trabajadores tiene que ser obra de los trabajadores mismos. La emancipación de las mujeres tiene que ser obra de las mujeres. Porque si un señor o un sindicato dominado por hombres trata de emancipar a las mujeres, ¿qué quiere decir? Que las mujeres no tienen la capacidad de autoconcienciar. Pero esto fue al centro de todo. Para las mujeres, si iban a participar como iguales, tenían que sentir su capacidad misma. Y la única manera de desarrollar esto fue a través de una organización de mujeres. Y el grupo se formó, se estaba formando, digamos, durante los años anteriores a la guerra. Habían grupos pequeños en Cataluña, empezando en 1930-31, aún durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero un grupo, el primer grupo que se hizo parte de Mujeres Libres, se constituyó en Barcelona en 1934, como grupo cultural femenino CNT. Todas militantes en sindicatos de la CNT, que, bueno, como mujeres encontraron bastantes obstáculos a su participación plena en los sindicatos. Y vieron que la CNT, a pesar de su ideología de la igualdad de los géneros, no sabía cómo incorporar a las mujeres. Entonces, empezaron con este grupo para, en sus palabras, capacitar a las mujeres para que puedan tomar parte más igual, más fuerte en la vida de los sindicatos. Para que se encuentran a sí mismas. Y casi al mismo tiempo, a finales de 1935, empezó Lucía Sánchez Saúl y Mercedes Coma Posada en Madrid, la idea de crear una organización también para capacitar a las mujeres. Pero en este sentido, un poco más capacitación más general de cultura, de autoconocimiento, alfabetización. Primero, ellas propusieron la publicación de una revista. El primer número salió en mayo de 1936. Fue una revista que se llamó Mujeres Libres, editada por y para mujeres con la intención de capacitar, de educar. Habían artículos sobre el cuerpo, sobre la política, sobre la vida industrial, criticando la dominación de los hombres, sobre las mujeres. Una vez, al estallar la guerra, entonces, se unieron estos dos grupos y el año siguiente se formó la organización. Todo este tiempo, a principios de la guerra, organizaron a las mujeres, tanto para ayudar a la guerra, pero también para capacitarse. La educación en específico, educación alfabetización, educación básica, fue a la base de todo. Porque la ignorancia deprima a la gente y denega a la gente la posibilidad de saber si no puedes leer, si no puedes aprender sobre el mundo, cómo puedes intercambiar, actuar. Ahora estamos, no sé, en un tiempo de crecimiento de la extrema derecha, tanto en Brasil como en Estados Unidos y en muchos otros países. Y es difícil mantener la esperanza, digamos, y también difícil saber cómo actuar, porque hay tantas cosas al mismo tiempo y tienes que, es muy difícil concentrar su pensamiento, su actividad, militancia. Pero yo diría algunas cosas, lecciones, digamos, que podemos atraer de mujeres libres. Uno es que esta organización se formó en plena guerra civil, se formó en 37. Entonces había un montón de gente y un montón de fuerzas aliadas en contra. Pero, a pesar de todo, estas mujeres continuaban con lo que tenían que hacer. No dejaron su trabajo con mujeres al lado. Dijeron que si íbamos a ganar la guerra y la revolución, hay que ganar la revolución. Es parte de la guerra, es lo que estamos tratando de lograr. Si lo dejamos al lado, no podemos ni ganar la guerra. La otra cosa es que se entendían a sí mismos como parte de un movimiento más amplio. Para nosotros, yo creo, es uno de los problemas más difíciles de encontrar en estos momentos, porque hay mucho movimiento, hay mucha militancia. Yo conozco más en Estados Unidos, claro que aquí, pero entiendo que hay mucho movimiento aquí también. Pero cada grupo actúa casi por sí mismo y la gente generalmente no se sienta ligada a un complejo más grande, más amplio. Esto es lo que da poder a la gente, el sentido de estar parte de una cosa mucho más grande. Es para que la gente se sienta por lo menos, se siente una sensación de acción en conjunto. Es necesario enfrentarnos con muchas jerarquías al mismo tiempo, que no se puede dejar uno al lado, otro al lado. Todas las opresiones están interconectadas y para mujeres libres esto fue muy claro. Todas las opresiones están interconectadas. He personas que se sienten. Todas las opresiones están interconectadas. Todas las opresiones están interconectadas. Todas las opresiones están interconectadas. Gracias por ver el video.